¿Habías visto una mega quesavirria como esta? Está llena de queso delicioso y hasta nos dieron consomé para que quedara extra jugosita Si ya se te hizo agua, o consomé, la boca, cáele a Oldwood Un lugar de estilo tejano donde encontrarás ahumados que te harán cantar Estas papas waffle con queso llevan brisket suavecito que se deshace en tu boca Y son perfectas para el munchies Mira nomás ese jugo que sale cuando apachurramos el brisket Estos chilitos con queso crema y tocino estaban muy buenos para entrar en calor ¿O qué tal estas costillas? Listas para roer ese hueso y dejarlas bien limpias Aquí la carne es suavecita porque su proceso de ahumado es de al menos 12 horas con pura madera de encino Y tienen hasta juegos de mesa para que te diviertas mientras esperas a que llegue tu comida Igual te puedes echar una cerveza o probar su coctelería Y ahora 5 segundos de tomitas bien ahumadas Si ya andas con el antojo bien tejano Lánzate a Yucatán, número 147, piso 1, Roma Norte Para que conozcas Oldwood, que al Chile sí está chido Lánzate a Yucatán, número 147, piso 1, Roma Norte Lánzate a Yucatán, número 147, piso 1, Roma Norte Lánzate a Yucatán, número 147, piso 1, Roma Norte Lánzate a Yucatán, número 147, piso 1, Roma Norte